¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo! Hoy es día de gimnasio, hoy nos enfrentamos al todopoderoso Blaine Cazabichos, parece ser que es un Cazabichos, alguien con Pokémon de tipo bicho y eso puede estar muy guapo. Me pongo los cascos y empezamos hermanos. Si no visteis el capítulo de ayer, ayer conseguimos las fusiones de los fósiles y además hicimos tres capturas más. Así que ve corriendo a verlo porque fueron Pokémonazos increíbles. Aquí tenéis chicos, os presento al equipo que va a enfrentarse al todopoderoso Blaine. Fijaos, este es mi equipo, Krull, Jorgito, Light, Valen, Raul y Sofa. Este equipo sin nuestro starter es el que se va a enfrentar a estos equipos de tipo bicho. No las tengo todas conmigo, los he subido todos a nivel 48, me habéis dicho que está entre el 50 y el 50 y pico, en plan una maldita pasada. Pero me habéis dicho que también es fácil, así que creo que con este equipo podríamos conseguir una buena victoria. Vamos a evolucionar a Valen, vamos a ver la evolución de este fósil juntos y después, sin más dilación compañeros, pues vamos a vencer a Blaine. Así que cogemos un carabelo raro, se lo damos a Valen y chicos, 3, 2, 1, se viene la evolución de nuestro poderoso Larbuto. Que evolucionará en... ¿Cómo se llama? ¡Ah, no me acuerdo! Volcarona con Kabutops, Volcatops, ¿puede ser? Vamos a verlo, hay... ¡Olé! 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 ¡Volcatops! ¡Madre mía, niños! ¡Madre mía! ¡Es brutal! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Me parece espectacular! ¡Pero espectacular! ¡Increíble! Vamos a mirarlo rápidamente. Es tipo roca bicho, así que el roca hace mucho daño al bicho y eso nos puede venir muy bien. Es tímid, que eso me da igual la verdad. ¿Y qué habilidad tiene? ¡Flame Body! ¡Qué mal contacto! ¡Qué mal contacto! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, chicos! ¡Buenísimo! Os preguntaréis por qué he metido a Krull a lo mejor y es básicamente porque su tipo es brutal contra el tipo bicho, ¿vale? Fijaos en Krull, ¿vale? Veneno fantasma, resiste por 4 el tipo bicho. Entonces me venía de locos, además de que tiene levitación, que bueno, eso da un poco igual. Y tiene armadura ácida que se sube mucho la defensa física. Yo creo que este Pokémon puede ser un tanque muy guapo para vencer a muchos de sus Pokémon. También lo he evolucionado fuera de cámara porque ya conocías la evolución, así que no hacía falta tampoco presentarla. Y dicho esto, hermanos, una vez presentado el equipo, ahora veréis los ataques que han aprendido y todo eso, que ya lo veréis, no os preocupéis, ya lo veréis. Vamos a luchar en este gimnasio. ¡Hola! ¡Hola, aspirante al título! Blaine es el mayor cazabichos conocido hasta la fecha. ¡Que no te dé con su red o las pasarás canutas! ¡Vámonos, hermanos! Parece ser que no hay mucha obligación de luchar contra los contrincantes, pero vamos a hacerlo igualmente, ¿vale? Porque creo que así vamos leveleando un poco de cara a Blaine, ¿vale? Yo sé por qué Blaine es entrenador. A ver, ¿por qué lo sabes, hermano? ¿Qué es lo que tienes tú, Copitrueno? ¡Señor cazabichos! ¡Oh, my God! ¿Un solo Pokémon? ¡Vidrina! ¡Yeah, baby! Ahí está nuestro Vidrina. Sacamos a Krull. Pero Krull no es lo mejor aquí, yo creo. Aunque tiene bomba lodo y eso. Pero voy a sacar a Sofá, que es por 4 con el tipo volador, ¿vale? Así que, Sofá, vas a reventar a este Vidrina nivel 50. ¡Ojo, eh! ¡Ojo a ese nivel! ¡Ojo! Porque nos puede dar problemas. ¡Vuelo! Soy más rápido. Perfecto. Así que, Vidrina hermana, hermanita, creo que vas a morir de un maldito golpe. Hacemos vuelo. ¡Pakapán! Y este Vidrina para su casa. ¡Muy bien! Perfecto, perfecto. Empezamos muy bien. Empezamos tranquilísimamente contra el Cazabichos. Delek, que se puede quedar en casa jugando a la Play. Y no cazar más bichos, porque la verdad que es lamentable. Vale, pues aquí más combates. Mira, está aquí Blaine, tío. Está aquí Blaine el Cazabichos. Es que, la verdad que me deshuevo. O sea, me deshuevo. Vale, aquí hay otro. Vamos a luchar con todos. Y luego ya enfrentaremos al líder cuando lleguemos a la mitad del capítulo próximo. Cazabichos, Eric, tres Pokémon. ¡Ey! Eranivine. Hercross con... ¿Carnivine se llamaba? Creo que sí. Guapísimo, eh. Guapísimo. Aquí sí que voy a hacerle bomba lodo. A ver. Creo que será tipo planta, ¿no? Ahí que va. Ahí que va ese tipo planta. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Cómo pega Krull! ¡Cómo pega Krull! Increíble. Perfecto. 2000 puntos de experiencia. Y... Janmuvat. Janmuvat. Este es el Suobat con el Janmega, ¿no? Pues cuidado, eh. Janmega... Esto es tipo bicho... ¿Bicho qué? ¿Bicho qué? Voy a ir con Light y voy a hacerle lanzallamas. No me fío. Light es nuestro seguro, ¿vale? Light es el típico que va a aguantar todo lo aguantable. Así que creo que un buen lanzallamas y este Janmuvat. Además, soy más rápido. Perfecto. Golpéale fuerte. Mátalo. 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 ¡Mátalo! Perfecto. Grande Light. Light grandioso. Light buenísimo. Skabawak. Skabawak bicho tierra, ¿no? Porque es Marowak con Skabalier. Bicho tierra. Cuidado con el tipo tierra, eh. Cuidado ese tipo tierra. Voy a ir con... Voy a ir con Krull que tiene levitación. Y el tipo tierra no me afecta. Pero cuidado ese tipo tierra que al resto del equipo es al volador. Y a este que tiene levitación nos hace bastantes problemas. Voy a meterle el tóxico. A ver. Ahí está. Toxicado. Perfecto. Y a ver qué me puede hacer este Skabawak. Porque no lo sé. Triturar. No te creo. Que soy fantasma, hermano. Que soy fantasma, hermano. Vale. Mitad de vida. Mitad de vida. Y me baja la defensa especial. Esto es un problema, eh. Voy a cambiar. Va a hacer triturar, ¿no? Pues entonces Light lo puede aguantar. Incluso Raúl lo puede aguantar. Pero es que el tipo tierra, tío, me da miedo, eh. Me da bastante miedo. Vamos con Sofa. Que el tipo siniestro no me hace tanto. Y ahí que vamos. Disparo de mora. Me baja la velocidad. Vale. Bueno. No es problema. Se va quitando vida poco a poco. Voy a hacer vuelo. Ahí que va. Soy más rápido igualmente, eh. Increíble. Doble rayo. Que lo falla. Perfecto. Y ahora le vamos a golpear. El vuelo es genial para hacerle pasar turnos, eh. El vuelo es genial para hacerle pasar turnos. Ese vuelo no muere un PS, chicos. Un PS triturar que no me va a matar. Por favor, que no me mate. Obviamente. No creo, no creo. No me quita nada. Y este es Kabawak para su casa también. Claro que sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Hemos empezado muy bien, eh. Hemos empezado muy, pero que muy bien. Aunque Krull ya está un poco tocado. Vamos a cambiarlo. Voy a meter a Jorjito. Vamos con Jorjito. Que hace mucho que no lo usamos. Bueno, de hecho, creo que no lo he usado nunca, ¿no? Realmente. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí hay dos combates. Vamos a hacer este de aquí. Y luego ya... Creo que ya podemos ir contra Blink, ¿no? Tampoco hace falta complicarse mucho más, hermanos. A ver, dos Pokémon. Ryo... Ryozer. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, Ryo? Lucon Scyther. Dios, este parece amorfo. No lo voy a negar, eh. Parece amorfo, tío. La cabeza no le pega nada. Pero, Dios, qué ganas de ver a Scythor con Lucario. Brutal combinación. Vale, a ver. Ryozer será tipo bicho lucha o bicho acero. No lo sé. Pero voy a hacer Onda Inia por si es tipo acero. Tajo cruzado, que no me debería quitar mucho. Vale, es tipo lucha, eh. Va a ser tipo lucha. Lo aguantamos. Ahí va ese Onda Inia. A ver cuánto le quita. Ha perdido Onda Inia, por cierto. Que ahí está muy fresquito. Y ¡pum! Lo revienta de un golpe a Ryozer. Perfecto. Nice. Ahí que se lo lleva. Y queda un Volkatops. Chicos, este es nuestro Volcarona con Kabutops. Cuidado al tipo Roca, eh. Ojo al tipo Roca que nos puede hacer dañito. Creo que Raúl aquí es la mejor opción. Creo que sí, porque Raúl tiene el tipo Roca también. De manera que el tipo lucha también resiste su Roca. Resiste su bicho. El Roca le puede hacer daño. Vamos allá. Voy a hacer... Ah, tengo Desquite, eh. Ojo Desquite, eh. No sé si es mejor Tumbarrocas o Desquite. Vamos a hacer Desquite, a ver. Doble rayo. A ver cuánto me quita. No creo que me quite mucho. No creo que me quite mucho. En efecto, lo aguantamos bien el Desquite. ¡Oh, se confunde! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Qué mala suerte! No te golpees, Raúl. No te golpees, Raúl. Desquite. ¿Qué le tiene que quitar? Algo de vida le tiene que quitar. Algo de vida le tiene que quitar. ¡Buah! La mitad de la... Más de la mitad de la vida, pero me quema. Y esto es un problema. Voy a hacer... Tumbarrocas. Me voy de la confusión. Tumbarrocas. Y este Volkatops, aunque estoy quemado, no lo aguanta, chicos. No lo aguanta. Madre mía, madre mía. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y vencemos. Perfecto. Vamos a ir a curar, eh. Vamos a ir a curar. Paso a hacer más combates. A ver, ¿con qué entramos, chicos? ¿Con qué entramos? No sé qué tendrá. Light es el que más seguridad me da, pero no quiero lanzarlo de primeras por si acaso. Voy a poner a Krull, que es el típico, que es el tanque, ¿vale? Que saque lo que saque, creo que voy a poder hacer alguna cosa, ¿vale? Así que... 3, 2, 1... Hola, señor Blaine. Pero qué espécimen eres. Soy Blaine, líder de gimnasio. Y el mejor cazabichos. ¿Vienes a retarme? Más vale que estés preparado. Chicos, combatazo contra el líder de gimnasio de Ciudad de Eris, la canela, perdón. Señor Blaine. ¡Dios! Guapísimo la skin del líder... De líder Blaine. 5 Pokémon. Skabawak. Empieza fuerte, ¿eh? Empieza fuerte. Pues hemos abierto muy bien. Hemos abierto más que bien. Tóxico. Ay, que va. Tóxico, que no lo falla nuestro Krull. Y cuidadito con Skabawak, que en teoría no tiene nada más que triturar. ¿Va a hacer triturar? Danza... Danza espada, no jodas. ¡Danza espada! Bueno, el triturar es especial, así que en realidad no me da muchos problemas. Voy a meter el rayo confuso. Ahí está, rayo confuso. Si se golpea, se va a quitar muchísima vida. Así que este rayo confuso es buenísimo. A ver, Skabawak, golpeate. Sería brutal, sería épico. Golpéate, golpeate. Vamos, vamos, vamos. No, danza espada. Vale, no hay problema. Mientras haga danza espada se va a ir muriendo poco a poco. Y yo tengo armadura ácida. Voy a hacer armadura ácida. Me subo la defensa por dos, por si acaso me hace algo físico de verdad. Y a ver qué hace Skabawak. Se confunde y golpeate. Golpéate, no hay huevos. No hay huevos. ¡Pum! Se golpea. Claro que sí. Y este Skabawak está a nada y menos de morir. De hecho, soy más rápido. Voy a hacer bomba lodo, aunque es poco eficaz. Voy a hacer armadura ácida, por si acaso, ¿vale? Prefiero subirme la defensa y que muera solo. Que muera tranquilamente durmiendo en su envenenamiento. Se quita la confusión megacuerno. No debería quitarme tanto, ¿eh? No debería, no debería. En el pecho, hermanos. Tengo la defensa por cuatro. Y ese envenenamiento... ¡Ah, no lo mata! No lo mata. Vale, pues bomba lodo, soy más rápido, ¿no? ¡Oh, hiperpoción! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Vale, no pasa nada, ¿eh? La hiperpoción no me preocupa. El bomba lodo le va a quitar. El bomba lodo le va a quitar. Y tiene un envenenamiento ya que creo que lo va a terminar de matar en breves, ¿eh? Ahí estamos. Voy a hacerle rayo confuso. Igual se golpea. Y yo creo que ya moriría. Vamos allá. Si te golpeas, te lo agradecería mucho. Vamos allá. ¡Golpéate, hermano! ¡Está confuso! Vamos, 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 pajaritos. No, megacuerno. Me quitan lo mismo. No hay problema. No hay problema. Lo aguantamos en el pechito. Y Skabawak creo que tiene que morir en el siguiente turno. De hecho, lo mato yo, creo, con el bomba lodo, ¿eh? Vamos allá. Nada, armadura ácida. Armadura ácida. Defensa al máximo, hermanos. Si se golpea, muere. Si no se golpea, pues muere igual. O sea, que no hay problema. Se va de la confusión. Megacuerno. Que no me haga crítico. Que no me haga crítico, ¿eh? Vale, vale. Bien, 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 bien. Un crítico era un problemón. Un crítico era un problemón de locos. Vale. Perfecto. Skabawak muerto. Y ojo a Krull que tiene la defensa al máximo, ¿eh? Nos tienen que atacar con algo especial para matarnos. Janmuvat. ¡Ah! Este es tipo psíquico, ¿verdad? Este es tipo psíquico, chicos. Porque el Janmega es tipo bicho y el otro es el Subat psíquico, así que será psíquico. Y eso es especial. Así que tenemos que cambiar sí o sí. Vamos con Light. Light es el que yo creo que hace más daño a este Janmuvat. Antes le hemos reventado. Y no voy a hacer mordisco. Voy a hacer lanzallamas mejor. Yo creo que el lanzallamas es más interesante. Doble rayo es neutro. Vamos a ver cuánto me quita. Ahora, observemos. ¡Uf! Y me confunde, tío. Me ha confundido dos veces en dos doble rayos que me ha hecho. Tanto este como el anterior. No te confundas. ¡Pum! Lanzallamas, mátalo. No hay huevos, Light. Light. No hay huevos a matarlo. Vamos, 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 vamos. ¡No! Un PS. Un PS, chicos. Y tiene Speed Boost. ¡Uf! Esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema porque si me golpeo a mí mismo, igual muero, ¿eh? Espero que no. Recemos porque no. Va, doble rayo. No me mata. Me quita unos 50 PS. Vale. No, no me mato, no me mato. Me voy de la confusión. Light es un dios entre dioses. Y este lanzallamas termina con Janmuvat. Nivel 56. Ojito, ¿eh? Ese nivel 56. Perfecto. Volcatops. A ver, ¿qué hemos hecho antes con Volcatops? Que no me acuerdo. ¿Jorjito? No. O sí. Era tipo Roca. Roca bicho. El Roca me hace daño al fuego, ¿eh? Raúl, ¿eh? Raúl. Raúl va a ser contra este Volcarona. Le voy a hacer desquite. Y yo creo que el desquite a este Volcarona, que me va a quitar más Volcatops, perdón, creo que le puede hacer más daño. Desquite. Va, va. Avalancha. No retroceda, Raúl. 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 No retrocede, por favor. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Desquite. Doble rayo. Vale, por favor. Raúl. Raúl. Mátalo. 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 No hay huevos. No hay huevos. ¡Pum! Desquite. Y este Volcatops tiene que morir. Por favor, por favor, por favor. ¡Ah! ¡Ah! Desquite otra vez. ¡Oh! Quita a Volcatops. ¡Qué cerdo! Y saca a Hearnivine. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero esto qué es, hermano? Competitivo. ¿Qué hablas? Vale, claro, le quito poco. Aquí hay que cambiar porque va a hacer algo de tipo planta. Pero contra Hearnivine tenemos a Sofá que con un vuelo lo tiene que reventar. Salvo que cambie. Claro, ahí está ese brazo pincho que aguantamos... ¡Eh, eh, eh! ¡Critico! Claro, ya decía yo. Digo, me está quitando demasiado. ¡Vuelo! ¿Soy más rápido o no? ¡Drenadoras! ¡Ah! ¡Ah, ese Drenadoras, eh! Ese Drenadoras como cambie de Pokémon tenemos un problema, eh. No cambies, 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 no cambies. ¡No cambia! Golpe cuerpo y este vuelo tiene que matarlo de un golpe. ¡Vamos! ¡Que Espicho Planta! ¡Espicho Planta lo mata! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Otro Pokémon debilitado. ¿Y qué le queda, tío? ¿Qué le queda? ¿Le quedan dos o uno? Volcatops otra vez. Cambiamos. Aquí entra Raúl otra vez, aunque tengo mis dudas, eh. Tengo mis dudas. ¿Tiene lanzarrocas? A ver, yo confío en Raúl, eh. Confío en Raúl y en su desquite. Va, va. Avalancha. Raúl, no retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. ¡Vamos! Desquite tiene que matar a este Volcatops de un solo golpe. ¡Vamos! ¡Claro que sí, joder! ¡Madre mía, qué equipazo! Me quemo. No pasa nada. No pasa nada. Raúl ya estaba sentenciado. ¿Le queda uno o le quedan dos? Le queda... ¡Lucazor! Se viene. Se viene, chicos. Lucario con Scizor. Preparaos para ver uno de los Pokémon que seguramente estén más guapos de todo el juego. ¡Lucazor! No sé cuántos le quedan. ¡Lucazor! ¿Será cero bicho? Porque entonces le puedo reventar con un poco de fuego de... De Jorjito. Hmm. Cuidado, eh. Si es tipo lucha tampoco me da problemas. Vamos con Jorjito. Jorjito tiene que vencer aquí, chicos. ¡Vamos, Jorjito! Un Pokémon solo le queda, que es Lucazor. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Nivel 54, chicos. Onda Ignea, por favor. Terremoto. No, 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 Jorjito. ¡Jorjito! ¿Lo aguantas, Jorjito? ¡Jorjito! ¡Jorjito! ¡Vamos! ¡Vamos! Mátalo. Dime que lo matas. Vamos. Es por cuatro. Dime que es por cuatro, por favor. Mátalo. 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 No hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. ¡Oh, my God! ¡Quemado! ¡Quemado es buenísima! ¡Quemado es buenísima! ¡Quemado es buenísima! Vale, 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 vale. Va a hacer terremoto, ¿no? Confiamos en que va a hacer terremoto. Sofá. Sofá. Va a hacer terremoto. Por favor, dime que vas a hacer terremoto. Estás quemado. Estás quemado. ¡Oh, hiperpoción! ¡Hiperpoción! ¡Qué dolor! ¡Hiperpoción! ¡Qué dolor! Porque es tipo, hemos dicho, acero, ¿no? Acero, bicho. Danza pluma. Y le bajamos el ataque a la mierda. Va, danza pluma. Soy más rápido. Dime que sí. ¡Cura total! ¡Cura total! Pero este de qué va, tío. ¿De qué va? Danza pluma. A ver, danza pluma hace más o menos lo mismo que la quemadura. La parte mala es que no se le quita la vida, ¿vale? Voy a hacer otro. Danza pluma. Tajo cruzado. Lo aguanta, Sofá. 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 Sofá lo aguanta. Sofá lo aguanta. Claro que sí. Otro danza pluma. Y ahora sí, chaval. Estás fuck it porque... Le puedo hacer otro. Pero no sé si me merece la pena. Creo que voy a cambiar, ¿eh? Aquí puede entrar. Vale. Cuidado con el terremoto, ¿eh? Podría haber metido a Krull, también lo digo, ¿eh? ¡Uf! Voy con Krull, voy con Krull, ¿eh? Voy con Krull. Resisto muy bien. Tengo mucha defensa. Le he bajado mucho el ataque a avalancha. Cuidado, Krull. Krull, lo aguantas bien. Krull, lo aguantas bien. Lo aguanta muy bien. Lo aguanta muy bien, chicos. Es a cero. ¡Ah, es a cero! Rayo confuso. Es a cero. Es verdad. Me va a cuerno. No me va a quitar mucho. No me va a quitar mucho. Krull lo aguanta bien. Perfecto. No me quita nada, chavales. Rayo confuso. Ahí se lo lleva. Y... Voy a probar por si no es a cero, ¿vale? Por si no es a cero. Si es a cero, es lo que hay. Pero si no es a cero, el tóxico le va a quitar. Ahí está. Se golpea. ¡Pum! No le quita una mierda. Tóxico. Vale, no es a cero. Pensaba que era a cero. Pues no es a cero. Esto es buenísimo. Esto yo creo que ya es partida. Porque ahora puedo empezar a chetarme con armadura ácida. Y yo creo que ya no tienen nada contra mí. Salvo un crítico. Está confuso. Se va a golpear. Tiene el ataque muy bajado. Así que no se va a quitar mucho. Perfecto. Armadura ácida. Y yo creo que ya. Salvo un crítico. Insisto que el crítico me puede hacer bastante pupa. Avalancha. Bueno. Armadura ácida. De hecho, podemos curar a Krull incluso. Con el miedo a que me pueda hacer un crítico. Voy a curarle con poción, tío. Agastamos la poción aquí. No me importa. Mega cuerno. No me hagas crítico. Lo aguanta bien Krull. Krull lo aguanta. Dos PS con un mega cuerno. Increíble. Increíble, chicos. Esto creo que es un GG con una casa. Bomba lodo. Falla el mega cuerno. Y lo siento mucho, Lucasor. Has perdido. ¡Vamos! Buenísimo combate. Estamos haciendo unos pedazos de combates en los gimnasios. Que no son ni medio normales. Brutal. Estoy súper contento. Qué bien, chicos. Qué bien. El pedazo de serie que estamos teniendo. Ahí está. Me has machacado. He quedado reducido a nada. Has ganado la medalla Volcán. ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Wow! Increíble. La medalla Volcán mejora las habilidades especiales de tus Pokémon. Mira, también te daré esto. ¿Me das 80 Maya Vols? ¿80 Maya Vols? ¿Por qué me das eso? Madre mía. Especial para capturar tipo bicho. Qué suerte la mía, chicos. Qué suerte. Este equipo, chicos, se ha sacado el nepe. Y al final, ¿vale? No lo he usado para nada, ¿no? Creo que no, tío. Qué lamentable. A ver, tenía buenos ataques, ¿eh? Para los Pokémon tipo bicho. Pero claro, es que el tema del terremoto y tal me daba miedo siendo roca. Pero, oye, ni tan mal. Ni tan mal. Pues nada, compitrinos. Hasta aquí el capitulazo de hoy. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Mañana intentaremos ir a capturar a ese pedazo de fibas que me quedé con las ganas ayer. Y poquito más. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Chaos 2 Hardlock. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!